El área educativa de FUE, en el Círculo de Bellas Artes, se organiza desde hace varios años unas jornadas que tienen como título genérico arte, pasión o ciudadanía. El objetivo desde el principio ha sido siempre tejer redes de colaboración entre la educación, la cultura, la ciudadanía, salir de alguna manera de nuestros espacios habituales de trabajo y creer en esa idea de que todos somos tribu, todos educamos y que todos podemos tener acceso a la cultura fuera de los parámetros habituales. En los últimos años hemos hecho jornadas sobre música, sobre pintura, sobre cine y este año nos dedicamos al teatro, teatro y escuelas. Por la mañana hemos hecho un taller de teatro con alumnos, Madrid-Fresbardo, alumnos de Patio. Procuramos que haya participación de expertos en distintos temas, que haya participación del alumnado, nos parece muy importante que se presenten experiencias realizadas en colegios. Siempre contamos con organizaciones porque una idea principal es tejer redes de colaboración. Bienvenidos, bienvenidas a estas novenas jornadas de arte, dedicación y ciudadanía. También hemos contado con el colectivo Caratea, con Acántaros, con Luis Esmato, con Inés Sikinowski. Son personas abiertas a la ciudadanía y con la idea de hacernos reflexionar a todos y salir de nuestro lugar habitual de trabajo. Este encuentro de teatro y educación de FUEM nos es como un momento muy bonito porque hemos hecho varios proyectos de teatro en colegios de FUEM. El teatro tiñe distintos aspectos de la escuela, de un ambiente que nos es muy enriquecedor. Vamos a explicar en el acto de esta tarde sinergias entre el teatro y la vida. Una de ellas, quizá todas las más importantes, es la sinergia entre teatro y educación. Y sabemos que alguien nos escucha y sabemos que escuchamos porque después de una experiencia de escucha ya lo volvemos a hacer las mismas personas. ¿Cuál es el aporte desde la perspectiva de la construcción personal y grupal, colectiva? Y eso está imbrincado con el tema de la ciudadanía que es lo que nos trae aquí, nos convoca. Consigo el teatro como un lugar de encuentro, de comunión, de identidad colectiva. Vamos al teatro para tener confianzas unos en otros. Al final de la mesa redonda también van a intervenir alumnos del URBES que hicieron un proyecto el año pasado con el colectivo Caldepea. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo cortazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!